Desde la época de la Reforma y hasta nuestros días, ha habido una controversia acerca del rol de bautismo en lo que es la teología de la Iglesia de Roma. Sin embargo, en la Iglesia evangélica ha existido una controversia diferente, pero también en torno a lo que es el bautismo, en esta ocasión, el bautismo del Espíritu Santo. Para muchos, el bautismo del Espíritu Santo es o implica el don de hablar en lenguas. La realidad es que la palabra de Dios no enseña algo ni siquiera semejante. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 12, versículo 13, nos enseña que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados, ya sea griegos o judíos, judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y que a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De manera que nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente, justamente por lo que acabamos de pronunciar a la luz de lo que Pablo escribe a los Corintios. Y esa experiencia que todo creyente experimenta es el nacer de nuevo. En el momento en que nosotros confesamos de todo corazón a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. En ese momento nosotros somos bautizados y en ese momento somos agregados al cuerpo de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo, en ese verso que yo acabo de citar, agrega la frase en un solo cuerpo. Hemos sido bautizados en un solo cuerpo, lo que es toda la iglesia universal creyente de corazón en la persona de Jesús. Ora a Dios por sabiduría y luego escudriña la palabra para tu propia edificación. Gracias por ver el video.